Música Pude debutar, fue en Chicago Linda oportunidad, lindo momento De estar en una selección mayor Con muy poca edad Con jugadores que eran Unos fenómenos, Pablo Montero Forlán que era joven En su momento, un córner mío Que hizo Pablo Montero y se voló de cabeza Y bueno, que después Seguimos firmes, llegamos bien Y bueno, llegamos hasta la semifinal Que ahí nos toca perder con Brasil Por penales Música Ahí fue mi primer gol Eso no me lo voy a olvidar nunca Jugar un clásico de selecciones Es muy lindo Hacer un gol a la Argentina Jugar contra jugadores que tenían prácticamente La edad de mi mamá Fenómenos que jugaron mundiales Que estaban los mejores equipos del mundo Jugar contra ellos Y jugar con ellos, digamos, en la selección Para mí Fue muy bueno Y éramos jugadores de selección Y de un día para otro Creo que jugamos contra Brasil Y no hice flaco Fossati Que no nos puede citar más Por el tema este de la rebeldía Que íbamos a estar sin jugar Nos declararon rebeldía con Peñarol Y bueno, nos fuimos a entrenar Solo a un parque Y bueno, ahí estuvimos Seis meses entrenando Esperando que Se aclarara todo el tema Hizo un cambio grande Volvió el maestro Después de varios años Pude volver a la selección Era otra revancha más La selección Más maduro Bien físicamente Y para mí Mi carrera fue de los años Que mejor me sentí No fue un partido muy bueno No nos salieron las cosas Cuando entré en el segundo tiempo Creo que entré bien Y bueno, después ahí El maestro Se inclinó toda la confianza hacia mí Y me empezó a poner titular Lo dejamos afuera al local Hicimos un buen partido Me tocó jugar al lado del chino de Recoba Que es un fenómeno Fue un partido muy parejo Incluso fuimos a penales Pude hacer el gol Tuvimos la chance de ganarlo Un tiro del Calario García Que pega en el palo Creo que si ahí lo hacía ganábamos Y siguió de nuevo Después le tocó agarrar a la Tota Lo estuvimos ahí muy cerquita De pasar a la final Siguió casi el mismo grupo Y también vinieron jugadores nuevos Lo que me acuerdo de Brasil Fue un partido muy parejo Lamentablemente después Terminábamos perdiendo Pero bueno, se hizo un buen partido Sí, fue una tarde muy complicada Nadie esperaba nada de Perú Porque esa eliminatoria venía muy mal Estaban prácticamente afuera Y nos ganaron Creo que fue un partido muy malo nuestro Me acuerdo que la gente estaba muy enojada con nosotros Y fue un partido muy complicado Lo que pasó contra Colombia Arrancamos mal Que nos echan a la hormiga En el primer tiempo Y bueno, después Hubo esa rebeldía Que tiene el futbolista uruguayo Y ganamos un gol de cabeza de Scotti Nos tocó contra Ecuador Y Argentina Y bueno, yo tenía un esguince de rodilla Y el Porto no me quería dejar viajar Pero bueno, le pedí Por favor mil veces Y aceptaron Me dieron la libertad de venir Y llegué directo A jugar el partido contra Argentina Y sí, que entré en el segundo tiempo Y yo entré con un clima complicado Terminó como terminó De la forma que uno no esperaba Que bueno, cometí un error De pegarme una trompada a un rival Y ahí me llegó una suspensión de cuatro partidos Y bueno, me perdí el Mundial Fueron días muy tristes para uno Porque uno moría por venir de la selección Me hice cargo del error Y me tocó quedarme en Uruguay Y otra revancha más Me acuerdo del partido de China Que hice un gol Y una alegría también Porque bueno Después de perderme el Mundial Volver de nuevo a la selección Y bueno, después fue una Copa América Que se volvió a concretar Lo que se hizo en el Mundial El primer partido que se ganó Ese partido fue decisivo Creo que fue una cancha nueva Creo que era en la plata Y fue un partido también medio enredado También parejo Pero bueno, en fin Se ganó Uruguay se defendió bien Y por el momento jugó bien al fútbol Y lo demostró Porque bueno, llegó a una final contra Paraguay Y prácticamente pasándolo por arriba Con la selección española en Qatar Para mí era la mejor selección del mundo Fue su mejor momento Fue un partido muy parejo Me tocó hacer un gol Perdimos 3 a 1 Pero se jugó de igual a igual De haberme perdido un Mundial Yo creo que era el jugador Que más ganas tenía De clasificar un Mundial Y la verdad que lo disfrutaba mucho Sí, era un partido Que teníamos que ganarlo sí o sí No es fácil cuando uno tiene que jugar De visita Ganamos una cedro con el gol de él Fue un partido que al final nos alegramos todos Me acuerdo que festejamos en el vestuario España era su mejor versión Creo que llegaron a darnos No sé cuánta cantidad de pases Cuántos minutos Y nosotros no la podíamos agarrar la pelota Me acuerdo que me tocó jugar del doble 5 Y era impresionante lo que se corría Y uno después contra Nigeria Que ganamos Fue diferente Porque con el feriano Eran fuertes Tenían unos buenos jugadores Fundamental Pero bueno Y ahí es que pudimos ganar Después con Brasil También fue un partido muy lindo Pero bueno Nos tocó perder Y nos quedamos en el camino Que te tiran con de todo Con vos podrido Con piedra Que de madrugada Esté la gente gritando Tirando bombas Armando relajos Para que no podamos dormir Y creo que eso Nos motivó Y entramos con Una pantalla diferente Una rebeldía Que creo que Muy poco se ve Y bueno Después eso Se notó en la cancha Y bueno Terminamos ganando Con Argentina Teníamos que ganar Se hizo Un muy buen partido Fuimos Superior En todo Pude hacer un gol Y bueno Ahí eso nos llevaba A un repechaje El 5 a 0 Nos dio El gran paso Ya sabíamos Que estábamos Más allá Que quedaba otro Otro partido No nos iban a hacer Más de 5 goles Y dio una alegría inmensa Porque cuando también Me tocó hacer un gol Un desborde Por la izquierda No acuerdo Si de leddy O de palito Hacia atrás Y yo le agarro Tipo de golea Y ahí se fue Y sabía que estábamos En la puerta del mundial Y la verdad que era Una alegría muy linda Era la revancha Más esperada de todas Porque bueno De perderme Un mundial De la forma que me perdí Poder estar en este Creo que la ansiedad Del debut Del primer partido Que perdemos Ellos aprovecharon Los errores nuestros Y nos ganaron bien Lo hicimos fuerte El segundo partido Y bueno Que volvió El Luis Que hizo un excelente partido Y la verdad que Ganarle A una selección muy fuerte Muy poderosa Que es la de Inglaterra Para nosotros Es doble orgullo Y bueno Después Se repite de nuevo Con Con Los italianos Un partido muy complicado Que me tocó Jugar Hasta unos minutos Antes de terminar El segundo tiempo Que hizo el gol El Godín Fue una alegría enorme Nos toca con Colombia Creo que sufrimos mucho La suspensión De Luis Fue un resultado negativo Y nos tocó Quedarnos por ahí Copa América En Chile Debo con Con Jamaica Que bueno Me tocó Hacer un gol Y ganamos un acero Nos tocó con Con Chile Que fue un partido Muy Muy hablado Que lo echan A Lady Mal echado Injusto Y bueno Perdimos Y bueno Nos tocó quedar afuera He jugado varias veces En La Paz Y nunca Pude ganar Es algo más Que motiva Porque bueno Ser los primeros En ganar en La Paz Es una motivación extra Me acuerdo Del partido de Brasil Ellos no empiezan ganando Después nosotros Empatamos Y nos podemos pasar A ganar Y por ahí No pudimos Pero bueno Nos quedamos con ese gustito Que fuimos Superior Ese partido De 4-0 Que me tocó Hacer el segundo gol Fue un festejo Que lo veníamos hablando Con los muchachos De ir al banderín Y jinetear El banderín Remarcamos Lo bien que estábamos Que bueno Que se ganó Por goleada Teníamos mucho miedo Que pasara Lo que había pasado En la eliminatoria pasada Porque jugábamos En el mismo lugar Con las mismas temperaturas Y tuvimos la suerte De que empezara a llover El gol La toca uno de ellos Y me queda a mí Fue un centro De la derecha El segundo palo Y bueno Me tocó hacer el gol Ahí de cabeza Y yo cabeceo con uno Y me choco Y un fuerte golpe Y como que Un poco mareado O sin aire Y me hice como El que me dolía la cabeza Y bueno Ahí la piloteamos Muy duro ganar en Paraguay No cualquiera le gana Paraguay en sus casas Y nos fuimos con una victoria Que es histórica Que nos deja Ahí muy cerca De lo que puede ser Para mí La selección El complejo Las canchas Y la camiseta celeste Es como mi casa Porque vi como Como hacían el complejo Y sus primeros pasos Es algo Que no se da Todos los días De que un joven Pueda jugar En una selección mayor Y para mí Es un orgullo Que hoy Pueda seguir Vistiendo a la celeste Me ha dado Mucha alegría Mucha tristeza Pero Me gusta Cantar el himno Que esté la camiseta De Uruguay Y para mí Es lo más ¡Gracias!